¡Muy buenas tardes! 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 impulsar el reconocimiento. Quieren decir mucho de esas personalidades. Ustedes tienen, como decía, trayectoria que van a poner en valor quienes argumenten y fundamenten el título que excede largamente cualquier requisito que pueda establecer nuestra institución, pero también en ese reconocimiento queremos decir qué universidad pretendemos construir. Cuando homenajeamos a alguien estamos diciendo también que nuestra universidad, que nuestra comunidad quiere poder pensarse en ese espejo, en esa fotografía, en esa imagen. Así que agradecerles en nombre de la Universidad Nacional de Rosario. Esperamos que esto lo tomen como una caricia a ese enorme histórico compromiso que es también en cada uno de ustedes un testimonio de vida y darles en nombre de nuestra institución la bienvenida a nuestro cuerpo de profesores y especialmente a la Universidad Nacional de Rosario. Como decía al principio, el gusto es nuestro. Para nuestra universidad es un gran honor a partir de hoy poder contar en nuestro cuerpo de profesores con grandes amigos de nuestra comunidad, también con referentes ineludibles respecto de esa institución que aspiramos construir y del compromiso que entendemos los profesionales que egresan de nuestra institución tienen que tener para con la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias y bienvenidas a la Universidad Nacional de Rosario. Muy bien, invitamos a la doctora arquitecta Viviana Sicuti a compartir la laudatio en honor al arquitecto Jorge Osvaldo Moscato. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a compartir la laudatio en honor a Jorge Osvaldo Moscato. Debo decir que es un honor para mí hacer esta presentación realmente. Jorge Osvaldo Moscato es graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de diseño arquitectónico y de 1 a 5 desde varios años, 1986-2016, entre otros cargos docentes. Ha sido profesor invitado por universidades nacionales e internacionales, ha participado como jurado y asesor de concursos de arquitectura, ha sido consultor de Naciones Unidas, análisis para la periferia urbana de Buenos Aires, consultor del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico, fundador de la Asociación Sociedad y Territorio en España y América, entre otras tantas participaciones. Ha publicado sus reflexiones teóricas y su práctica profesional editando varios libros muy reconocidos. En el ejercicio de la profesión ha obtenido numerosos premios y menciones en concursos, entre ellos el conocido premio Conex. Premio al concurso, primer premio al concurso nacional ante el proyecto del Centro Cultural de Ushuaia, también primer premio en edificio para la sede administrativa del EPEC en Carlos Paz, ante el proyecto del Centro Multimodal de Transporte Público en La Plata, etc. En el plano institucional se ha destacado como miembro de la Comisión de la Sociedad Central de Arquitectos, integrante de colegios de asesores y jurados de FADEA, y ha sido también en la función pública jefe de diseño en realizaciones urbanas en posadas, consejero del Consejo de Planificación de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, en fin, todo vinculado con programas de financiamiento de la vivienda, y de, tanto para Argentina como para América Latina. Estas son unas síntesis y seguramente dejo de lado muchas menciones, muchísimas menciones. En fin, son sobrados fundamentos para esta postulación. Cuando nosotros elegimos la terna para presentar al Consejo Directivo, buscamos justamente figuras contundentes, claramente reconocidas, y a su vez diferenciados entre los tres, pero sobre todo relacionados con nuestra escuela, la Escuela de Arquitectura de Rosario. Y de Jorge Moscato, Mosca, como lo llaman sus alumnos y llamamos los amigos, destaco además de su aporte reflexivo sobre la cultura arquitectónica en Argentina y el mundo, enseñanza y la vocación por la universidad pública, implicancia que lo lleva a, literalmente, a construir universidades, y al mismo tiempo, y en esos términos, a repensar la universidad, en relación a la coyuntura a nivel nacional. Rescato decía, además, su apoyo incondicional. En tiempos académicos difíciles, como nos ha tocado muchas veces a nuestro grupo y a muchos otros, aportando su saber y experiencia con relación a lo urbano, a la vivienda social, a la necesidad de apelar a la sensatez, al sentido común, frente al proyecto, a la responsabilidad social que nos compete, frente a generar la posibilidad de imaginar futuros posibles. Responsabilidad social, disciplinar, cultural. Como heredero del movimiento moderno, Moscato está claramente ubicado en la contemporaneidad. Pero, sin encasillamiento, sin lugares comunes, ni colores locales. Se apropia del lugar que nos define como sociedad, como cultura. En una entrevista, realizada hace un tiempo por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que él está en este momento trabajando, tomé un párrafo que me parece iluminador. Dice así, bueno, Moscato dice así. El eclecticismo es lógico en América. Nuestra cultura siempre tiene que ser ecléctica porque somos una cultura de guerrilleros. Que en la guerra cultural no actuamos desde el centro, actuamos desde el costado. Robamos el marxismo y lo dimos vuelta. Robamos el cristianismo y lo dimos vuelta. Con el Papa Francisco, el cristianismo, podemos decir, va de América a Europa. Y lo mismo sucede con la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Procederemos a continuación a la lectura de la resolución número 549 barra 2019, según la cual el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, avaló la solicitud de las profesoras Ana Valderrama, Viviana Sicuti y el arquitecto Jorge Latanzi, vicedecano de la Facultad, para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al arquitecto Jorge Osvaldo Moscato. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR y a la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve otorgar al arquitecto Jorge Osvaldo Moscato el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y encomendar el padrinazgo del doctorando al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Magíster Arquitecto Adolfo del Río. De inmediato, el señor rector procederá a efectuar la toma de juramento al arquitecto Jorge Osvaldo Moscato. Bueno, yo creo que estos van a aplaudir, se siente raro de esta manera. Doctor Jorge Osvaldo Moscato jura respetar y hacer respetar en cuanto usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Ahora sí. Bueno, ahora sí, bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Vamos a continuar con este acto invitando al doctor arquitecto Marcelo Ranzini a compartir la laudatio en honor al arquitecto Mario Corea. Bueno, buenas tardes, señor rector, señor decano, queridos doctorandos y queridos colegas. Agradecer la posibilidad de formar parte de esto. Para mí, todos saben que es un honor. Para mí, Mario es casi un padre. Y bueno, puedo asegurar que todo intento por resumir la experiencia y la obra de Mario Corea en tres minutos es una tarea imposible de realizar. Así que seguramente mi recorte será simplemente como un esbozo de algunas de ellas. Nombraré algunas cosas que me parecieron importantes y luego concluiré con unas palabras que intentan resumir y hacer como un aporte a lo mejor un poco más personal sobre la figura de Mario. Mario empezó su formación como arquitecto en nuestra ciudad y se residió en el año 62. Eso marcó un punto de inicio y una unión que nunca se disolvió, sino que se reforzó con los años. En el 64, y por intermedio de José Luis Sert, hizo el máster de diseño urbano en Harvard. Y eso fue otro de los puntos importantes para Mario. A partir de ahí empezó a dedicarse con la docencia. Y en el año 70, concluye su formación de alguna manera haciendo el diploma de urbanismo, el Architectural Association en London. Entonces esto un poco muestra esa formación que tiene Mario, sumamente completa, sumamente enriquecida, y que marca también como una postura. Él siempre está aprendiendo y como siempre está aprendiendo, siempre está enseñando. Entonces él empezó siendo, allá por el año 67, a dar clases en la UNR, luego dio clases en el ETSAP en Barcelona, luego dio clases en Harvard, dio clases en San Luis, dio clases en la Universidad Abierta de Cataluña, y actualmente está dando clases en el Lab, que es el Laboratorio de Arquitectura Hospitalaria, que lo da en su estudio propio que se llama Barcelona. Esto habla de 55 años, dedicándose a impartir clases, que lo que demuestra es una clara vocación. En cuanto a los premios y a las distinciones son enormes, entonces simplemente elegí los últimos, los que de alguna manera marcan los premios a la trayectoria profesional, tal es el premio Aplus, el premio NAM, otro premio a la trayectoria de la Vietnal de Buenos Aires, que es el premio Conex, la mención honorífica de la UNR, los premios en la Viar, y el último premio a la trayectoria por el Fondo Nacional de las Artes. Esto es un extracto simplemente de aquellas cosas que de alguna manera creo que eran más interesantes, tiene escritos, tiene publicaciones, tiene muchísimos premios otorgados por la obra, pero creo que era importante resumir o intentar hacer como un ejercicio por hablar de cinco cosas, que un poco intentan configurar esta figura que es Mario Corea. Una es arquitectura, hablar con Mario es hablar de arquitectura todo el tiempo, en una charla de café, en una chinchada, después de un partido de fútbol, con él se habla arquitectura porque se respira arquitectura, porque es una de sus únicas pasiones. Es su forma de vida. La otra es la enseñanza, ya como dije hace 55 años que viene dando clases, pero no solamente da clases en el aula, da clases en una visita de obra, está continuamente dando clases y eso de alguna manera explica que grandes grupos hayan estado en su estudio aprendiendo no solamente de su obra, sino de su enseñanza. Equipo. Mario es un arquitecto que siempre conforma grandes equipos. Siempre él entiende que la arquitectura no es un hecho individual, sino que es una construcción colectiva. Y a partir de ahí siempre ha sabido armar en distintas situaciones, grandes grupos, equipos que son sabiamente liderados por él, y que de alguna manera generan algo que es imposible de afrontar individualmente. El cuarto punto sería edificios públicos. Todos sabemos que la gran mayoría de obra de Mario corresponde a lo que es edificio público. Él se ha introducido de lleno en ese tema y ha sido un referente ineludible para Argentina, para Santa Fe y específicamente para nuestra ciudad. Y por último, ciudad, porque Mario, cada edificio que piensa, cada situación, él siempre está imaginando cómo transformar una ciudad, cómo mejorarla. No hay arquitectura que no conforme ciudad y que no la transforme y que no la mejore. Así que, un poco era esto, ¿no? O sea, por su arquitectura, por su enseñanza continua, por sus grandes conformaciones de equipos, por su aporte a los edificios públicos, y por la mejora continua de la ciudad. Muchísimas gracias, Mario. Muy bien, procederemos a continuación a la lectura de la resolución 550-2019, según la cual el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño avaló la solicitud de las profesoras Ana Malderrama, Viviana Cicuti, y el arquitecto Jorge Latanzi, vicedecano de dicha facultad, para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al arquitecto Mario Luis Corea Aielo, atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, y a la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve otorgar al arquitecto Mario Luis Corea el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, y encomendar el padrinazgo del doctorando al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Magíster Arquitecto Adolfo del Río. De inmediato, el señor rector procederá a efectuar la toma del juramento. Doctor Mario Luis Corea Aielo, jura respetar y hacer respetar en cuanto de usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Un aplauso virtual y felicitaciones. E invitamos a la Magíster Arquitecta Ana Valderrama a compartir la laudatio en honor al arquitecto Claudio Beckstein. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estoy un poco nerviosa por este acto que hace un año lo venimos imaginando. Quería agradecer especialmente a nuestro rector, Franco Bartolacci, por su apoyo y por ser el rector que le otorga la distinción de doctor honoris causa a estos tan destacados arquitectos, además maestros de todos nosotros, los que hemos elaborado este proyecto, Viviana Sicuti, Jorge Latanzi y Marcelo Barrales, a quienes también les quería agradecer por haber elaborado con nosotros este proyecto y este momento tan especial, no solo para los distinguidos, sino también para nosotros. También quería agradecer al arquitecto Adolfo del Río por el apoyo, a los consejeros directivos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño por haber aprobado este proyecto y también a los consejeros superiores de la Universidad Nacional de Rosario por haber acompañado la iniciativa. Es un honor para mí presentarlo a Claudio Beckstein en esta oportunidad, ya que ha sido uno de mis maestros, lo considero uno de mis maestros, y uno de los maestros de todo nuestro grupo cultural en la Facultad de Arquitectura, y además que he tenido la oportunidad de colaborar con su estudio en varios proyectos y de coincidir con él en diversas actividades académicas, de muchas oportunidades desde el año 2000, que han enriquecido también mi formación, así que para mí es un orgullo poder presentarlo. Claudio Beckstein es graduado de la FAD UBA y máster por la Academia de Bellas Artes de Frankfurt, Alemania, a cargo de los profesores Enric Miralles y Peter Cook. En el año 97, desde el año 97 es profesor visitante en diversos talleres y seminarios alrededor del mundo, incluida especialmente la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, y desde el 2008 es profesor asociado permanente tenure de Honors Barrett College y de Arizona State University. Un rasgo distintivo, y que creo que lo ha hecho como un referente de los que trabajamos sobre una línea heterodoxa, podríamos decir, de la arquitectura y la arquitectura argentina, es que Claudio ha sido proyectista del estudio de Amancio Williams y también del estudio de Enric Miralles. Sus obras han sido destacadas por la Sociedad Central de Arquitectos, por la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, por la Fourth International Architecture Conference, y Architecture Hour, por la Universidad de Hong Kong, por New York Times, Phoenix Magazine, y por la VR, y muchas otras distinciones de su obra y también de su producción intelectual, que sin lugar a dudas es muy destacada. Sin lugar a dudas, la contribución intelectual y material de Claudio Westen, tanto a la disciplina como a la comunidad, podría ser explicada simplemente con la enumeración de sus obras, que muchas las conocemos, como el Paseo de la Costa de Vicente López, el Monumento Amancio Williams, como también la Plaza del Che Guevara aquí en Rosario, su intervención en el Molino en Santa Fe, con los paraguas de Amancio Williams, y el espacio de conmemoración que está en Alcorta, que son todas obras que todos hemos disfrutado, igual que en Vicente López, el edificio de rehabilitación, que también ha sido un edificio muy importante para nosotros y para la formación de nuestros estudiantes. Pero sin embargo creo que es necesario resaltar algunos aspectos claves para comprender el tenor y la matriz de la contribución de Claudio. Me interesaría leer parte de un texto que escribí junto con Roberto Busnelli, Christian Nanser y Hernán Bisman, y de paso también los hago parte de este acto, cuando postulamos a Claudio Westen para el premio de la BIAO en el año 2019, hace muy poquito. Es importante destacar la voluntad de Claudio Westen en centrar su ejercicio profesional e intelectual en la definición de lo que él llama ópera pública, de hecho su estudio se llama así, para definir aquellas obras de arquitectura e infraestructuras gestionadas desde el Estado, pero con una concepción de la obra pública como una orquestación. Más precisamente como aquel concierto barroco desde donde Alejo Carpentier intentaba explicar el ADN del arte latinoamericano. Claudio parte de ese concepto pensando en un modo de hacer con la comunidad, a partir del desarrollo de metodologías participativas, promoviendo el compromiso cívico y aportando estrategias proyectuales a iniciativas de interés disciplinar, integrando el ejercicio profesional con la investigación, la docencia y la acción. La obra de Claudio Westen claramente se corre de la racionalidad europea y de las pretendidas apropiaciones latinoamericanas de esa racionalidad, toda vez que se sumerge en la complejidad de la gestión de la obra pública y comunitaria en la Argentina, y hace de ello su arquitectura. El aspecto mestizo, inacabado y complejo de sus obras atiende a las traducciones geométricas de las lecturas poéticas y fenomenológicas de los materiales tangibles e intangibles en cada lugar. En ese rozamiento con los territorios desarrolla procedimientos capaces de generar una arquitectura adaptable al constante cambio de escenario económico, material, social, político y de gestión de nuestro país. De hecho, algunas obras originalmente pensadas para ser construidas en hormigón armado tienen la capacidad de mutar hacia la fibra de vidrio, otras pueden aceptar mutilaciones de partes completas y aún así conservar la coherencia. La obra de Claudio aparece así disruptiva, incómoda, indisciplinada, con proliferaciones y acumulaciones abrumadoras. Perfectamente el concepto de lo latinoamericano que Alejo Carpentier podría describir en cualquiera de sus libros. No existe la prefiguración, la definición a priori de la forma de sus edificios, sino más bien un método in situ, in vivo, que permite transitar la construcción entre las contingencias, los accidentes y las negociaciones infinitas. La obra de Claudio Westen es proceso y es presente infinito. Considero que su aporte a la reflexión sobre la arquitectura y sobre los procesos de generación y producción de la arquitectura argentina alcanzan una relevancia que merecen ser destacadas con esta distinción de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, Claudio. Procederemos a continuación a la lectura de la resolución número 551 barra 2019, según la cual el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño avaló la solicitud de las profesoras Ana Valderrama, Viviana Cicuti y el arquitecto Jorge Latanzi, vicedecano de dicha facultad, para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al arquitecto Claudio Fabián Bechstein. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR y a la ordenanza número 478, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve otorgar al arquitecto Claudio Fabián Bechstein, el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y encomendar el padrinazgo del doctorando al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Magíster Arquitecto Adolfo del Río. De inmediato, el señor rector procederá a efectuar la toma de juramento al arquitecto Claudio Bechstein. Arquitecto Claudio Fabián Bechstein jura respetar y hacer respetar en cuanto a usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bueno, felicitaciones, muchas gracias y bienvenido también a nuestra universidad. Quiero decir una cosa, hay mucha gente que está siguiendo la transmisión por el canal de YouTube y recomiendo después leer porque hay muchísimos mensajes muy cálidos, muy afectuosos de reconocimiento a la trayectoria que se suman a las extraordinarias palabras que nos transmitieron Viviana, Marcelo y Ana. Así que después les recomiendo leer ese chat porque también es una gran caricia y un gran reconocimiento todo lo lindo que está diciendo mucha gente que seguramente ustedes conocen y que los quiere mucho. Así que compartir esto también, bienvenidos a nuestra universidad otra vez y muchas gracias por este honor que nos concede. A continuación entonces damos inicio a las conferencias de los flamantes doctores honoris causa bajo el título Dimensión Pública de la Arquitectura. Le damos la palabra en primer lugar al doctor arquitecto Jorge Moscato. ¿Hay sonido ahora? ¿Hay sonido ahora? Bien. Bueno, estoy muy emocionado la verdad es que estas cosas son realmente unas caricias para el alma ¿no? como dijo Adolfo creo que quiero agradecer especialmente a los que impulsaron esta candidatura a Ana Viviana a Marcelo a Marcelo Barroales también el primer punto que yo quería marcar era ¿por qué mi cercanía con Rosario de la que hablaba Viviana a mí que soy una especie de estudioso de la Argentina me impresionó mucho que la debacle sucedida en Rosario en la década del 80 y la década del 90 en lugar de transformarse en un abandono de la cultura propia y en una destrucción del saber como sucedió en otras partes de la Argentina se transformó en un caldo de cultivo maravilloso creo que esto me impresionó desde que conocí a a Gali y a toda esa vieja generación de maestros que con nada sostenían una universidad y con nada sostenían un pensamiento arquitectónico magnífico e independiente de de las variaciones usuales en Buenos Aires como verán soy un porteño crítico en ese sentido y esto creo que es una cosa notable la llegada de mejores años hizo que Rosario floreciera y para mí es un gran honor este reconocimiento de una universidad y de una facultad que yo creo que probablemente es la mejor del país está bien lo que dijo Viviana en esa entrevista que ella levantó si soy un analista de la situación soy un analista de la situación y trato de manejarme de esa manera hay un texto de Nicolás Burrió teórico francés que dice que el siglo XX luego del final de la guerra fría ha descompuesto al mundo en archipiélagos y esto es fantástico él dice bueno el siglo XX fue el último siglo de la hegemonía europea la hegemonía europea se manifestaba en todos los campos y también en el campo del pensamiento obviamente el final de la guerra fría hizo que el mundo se descompusieran esos archipiélagos y que cada archipiélago tomara su autonomía cultural la cita que hace Viviana es muy clara es decir nosotros como archipiélago tenemos nuestras propias definiciones y nuestra propia base cultural y sobre todo la propia criterio de lo que es bueno o malo América Latina en ese sentido ha generado una autonomía cultural y esa autonomía cultural es la que da hoy sustento a nuestra arquitectura la llegada del Papa Francisco efectivamente significa que Europa ha resignado la hegemonía sobre el bien el bien no es más europeo esa definición de que es el bien y el mal que Europa manejó durante muchos siglos ahora la hacemos nosotros los teólogos brasileros dicen que hemos sido iglesias espejo y que ahora somos iglesias fuente y los laicos brasileños los laicos mexicanos dicen éramos culturas espejo y ahora somos cultura fuente esto es fundamental para nuestra arquitectura es la primera vez en nuestra historia que en cinco siglos que la arquitectura latinoamericana es dueña de sus decisiones y es dueña de sus decisiones y también del sistema de valores esto es fantástico y nos está llevando a producir una arquitectura realmente envidiable por lo tanto este asunto de los archipiélagos es magnífico en el mundo hay muchos archipiélagos muchos archipiélagos y estos archipiélagos se manejan de tú a tú y con un sistema de equilibrio que nunca habíamos visto cuando entramos a la facultad en el siglo XX nosotros nuestro pensamiento y el pensamiento de nuestros maestros estaba siempre referido a la convalidación europea esto ya no es más necesario estamos en la etapa de nuestra adultez yo creo que entonces podemos pasar a explicar este asunto con la charla si querés pasar Ana bueno yo he hecho una soy un arquitecto de Buenos Aires he hecho toda mi obra con Rolando Yere y todo este proceso es un proceso que como dice estas primeras imágenes son la comprensión del territorio es difícil comprender el territorio de la Argentina desde esa enorme masa urbana que es Buenos Aires esto significa que si uno quiere entender a la Argentina tiene que empezar a comprender y a recorrer el territorio otra la primera cosa es que la Pampa produce en la arquitectura de las llanuras en la arquitectura de Buenos Aires o de Rosario una tendencia a la abstracción la abstracción está generada por el territorio nosotros nos diferenciamos del resto de los latinoamericanos en que la abstracción es un elemento es un componente fundamental de la obra esto sería no sería así por ejemplo en Colombia tampoco es así en Chile donde la presencia de la naturaleza es el dato fundamental a nosotros la presencia de la naturaleza nos lleva a generar una abstracción explicativa otra nosotros tuvimos que trabajar tuvimos la buena fortuna de tener recién recibidos algunas obras una de ellas es en Iguazú y otra es en Calafate tuvimos que aprender que la Argentina era en realidad varias culturas y varias culturas que se ensamblan otra es impresionante la diferencia en estos 3.000 kilómetros de lo que es el territorio otra otra has vuelto para atrás bien ¿cómo era la cultura argentina cuando nosotros arrancamos? creo que la mejor síntesis era esta la del Ditela la Argentina era un país que suponía que iba a construirse como país moderno eso fracasó lo que tenemos ahí es lo mejor de la cultura argentina de los 60 eso fracasó y nos llevó a las enormes tensiones sociales que vivimos a la dureza de la vida de los conflictos políticos al exilio y a la muerte y después tuvimos que arrancar de nuevo la Argentina es siempre el ave fénix otra siempre hay en una historia dos historias en una historia siempre hay una historia personal y hay una historia colectiva la historia colectiva es la que estoy narrando de la comprensión de la Argentina la historia personal de la que decidí poner una imagen es la de esta casa de Colin St. John Wilson que es una casa en Oxford y que es la que nos ha es la imagen que nos ha perseguido a lo largo de 40 años siempre todas nuestras obras tienen detrás el pensamiento de esta obra esta obra por supuesto no conocimos nunca a Wilson tampoco estuvimos en esa casa y sin embargo hay una persistencia hay una búsqueda de esta de esta síntesis y de este equilibrio que ha estado a lo largo de todas las obras que ahora van a ver otras la primera obra que tiene referencias a eso es el Banco del Chaco de 1970 que es un concurso que ganamos con Antonini Johnson-Borain como asociados si miran la obra nosotros vimos la imagen de Colin St. John Wilson cuando estábamos proyectando este edificio vimos una imagen de cuadernos si miran la obra van a ver que la obra está rota en los ángulos está rota en los ángulos abajo y arriba y ahí empieza a definirse el carácter de nuestra obra que es el trabajar volúmenes simples y romperlos y romperlos en particular en los ángulos pero por otro lado el Banco del Chaco es la primera experiencia nuestra de obra en la arquitectura tropical lo cual implica entender que la persiana y la y la y la galería son los elementos básicos de una obra otra que tienen la planta y el espacio el espacio de la vereda otra al año siguiente ganamos también como niños teníamos 23 años creo ganamos con Antonio y Sonsenborain y Javoro y Urgel estas dos torres las torres de la plata y ahí se aumenta el compromiso con la arquitectura pública son las torres administrativas que que están alrededor de la plaza Moreno otra las torres son una enorme masa embueta en una persiana que tienen dos núcleos un núcleo de funcionarios con comedores que es el que está en los laterales y una de público que es lo posterior y que terminan de armar el panorama de una plaza que era demasiado desolada otra en el mismo tiempo nos toca conocer otra parte de la Argentina que es la estación de ómnibus de Puerto Iguazú en la estación de Puerto Iguazú proyectamos esta esta terminal que como verán en el dibujo iba a tener un parasol de madera y después al final terminó teniendo un parasol de aluminio pero que define la idea es una obra claramente es el intento de mestizar a Mies en territorio guaranítico otra otra ahí está aguantó muchos años creo que ahora ya está destruida ahí entendemos que no hay ninguna reflexión digamos que el folclore no es la salida que el tema es la modernidad propia otra y al mismo tiempo esta otra obra que es una hostería que después pasó a ser del automóvil club en Calafate y que es la primera obra que es el primer hotel que se hace en Calafate porque no había donde llegar en Calafate para ver el glaciar es una un extraño robo como diría Viviana es el robo de la planta de la mesón Omar de la tecnología inglesa y de la Patagonia y el muro de piedra de Corbusier intentando con eso producir una arquitectura local abajo están los dormitores las habitaciones y arriba está el estar que tiene una galería vidriada como ven que es la galería de los pioneros otra esta es la imagen actual se conserva bastante bien otra y la planta otra bien y como y como último objeto de esta exploración del territorio es una variable de esta misma casa en Punta del Este perdón es una variable de la hostería en una casa en Punta del Este donde nuevamente el volumen que siempre existe y que es de proporción cúbica se va rompiendo en los ángulos en este caso se rompe en los ángulos abajo están los dormitorios y arriba está el living que mira el mar es una casa que está en la punta y que tiene una combinación digamos de carpintería de madera y muro de piedra de 50 centímetros de espesor otra ahí está la casa en corte otra es una casa plenamente urbana otra y en esta investigación durante el gobierno del doctor Alfonsín nos encargaron el instituto de biotecnología de Chascomús y este es un instituto científico ahora pertenece a la universidad de General San Martín es un instituto científico y había y está en un campo al borde de la laguna esta foto está tomada desde la laguna y entonces se hace el planteo que nosotros hacemos es decir bueno ¿cómo es la arquitectura pampeana? la arquitectura pampeana en este caso es una planta de patios que es una variable del es una variable del palacio San José de Urquiza es el reconocimiento de que la arquitectura pampeana tiene una lógica diferente es un edificio con cubierta de chapa y muros blancos revocados otra ahí está la obra en planta es una H de dos travesaños es una H de dos travesaños lo que está al fondo es el el invernáculo es el bioterio otra la planta bien esto creo que es lo más cerca que llegamos de la de Rossi en su momento otra más bueno toda esta síntesis de obras en realidad tiene un final que es que vuelve a repetirse que es la primera interpretación que hacemos constante de la casa de Collins y John Wilson que es mi casa en este caso está hecha mientras trabajábamos en posadas en el en Parallel Siletá y entonces si miran la casa la casa es un cubo o sea planta cuadrada cubo y el cubo se completa con la estructura de chapa que que era tradicional en en el norte para el calor y que permite pasar el aire y también pasar la vegetación y pasar el espacio el planteo de la casa es un le falta un cuarto de queso que es la galería que es una galería que tiene nueve metros de altura y que también es una reflexión sobre la arquitectura local esta reflexión está robada nuevamente en este caso de Mario Paisa Reyes que planteaba que en la latitud del río La Plata si uno tiene un espacio exterior protegido siempre tiene la posibilidad de vivir afuera de almorzar afuera de estar en la tarde afuera estar todo el día hoy almorzamos en la galería y estamos en pleno invierno otra bueno esta es la planta de la casa es un muro de 30 un muro doble que da la vuelta y una dos vigas en cruz y una columna y ahí creo que se termina de conformar la obsesión que es la obsesión de trabajar un prisma y que ese prisma no tenga agregados sino que se rompa hacia adentro y que se esté ahuecado que entonces empieza a aparecer la noción de vacío otra y esta es la casa hoy en día donde se ha agregado un taller en el techo de mi mujer que es pintora y donde el espacio sigue teniendo el mismo protagonismo otra más otra más el segundo punto después del reconocimiento del territorio surgió también naturalmente que es una reflexión sobre el tejido urbano que es que la mayor parte de las obras se hacen en el tejido urbano por lo menos las que Rossi llamaría domiciliaria entonces ahí viene el segundo el segundo tema de esto son en general todas casas o edificios que están situados en terrenos casi imposibles en este caso esta es la casa de mi madre que que tiene está ubicada en un terreno triangular la planta por favor es un terreno triangular que que es exactamente de la superficie del triángulo lo otro es el es el espacio de la calle y es una es una casa que tiene tres niveles y tiene una terraza arriba desde la terraza se ve el río y tiene las circulaciones sobre la hipotenusa que es el lado largo la hipotenusa tiene 14 metros y los catetos 10 otra la puerta de entrada otra también hay un edificio en Pinamar un edificio escalonado sobre la avenida Bunge nuevamente es el la producción es notable pero en la costa no se hacen edificios escalonados el único que los hizo fue Bonet digamos hay un hay una vuelta al Bodoque y a la Torta que es realmente muy pobre en este caso tiene dos ángulos el ángulo que va que da el bosque es el que está a la derecha que son las terrazas supercuestas y el ángulo que da al mar está a 100 metros del mar a 200 metros del mar perdón es el escalonado otra ahí está el edificio y ahí está la planta que se maneja como una corredera otra más la entrada al edificio otra y por último creo esta es la última que no es que no es obra pública que es un edificio en la calle Roosevelt que está sobre el borde de las vías del tren en Belgrano perdón ahí está la planta el terreno el edificio hace un retiro de cuatro metros para dar fachada sobre la vías del tren el año pasado le llegó el viaducto que está que tapa la planta baja bueno y nuevamente es el tema el ángulo roto abajo el ángulo roto abajo y el remate superior y el escalonamiento para poder cumplir con con la lógica y el modo de construcción de la de la manzana en este caso hay una reflexión que es importante que es la vía del tren rompe las manzanas las deja como con una herida al retirarnos y construir fachada nosotros reponemos la forma de la manzana reparamos la herida que el tren produce en la manzana otra más y bueno el tercer capítulo de esta pequeña charla es la complejidad y después de estas dos experiencias la del territorio y la del urbano aparecen las obras de la universidad y ahora si pasamos una imagen esta es la universidad nacional de Alanuz pasaríamos al punto que sigue de la de la teoría nosotros hablamos del archipiélago y ahora hablamos de la nación y yo diría que nosotros como como estudio y como cátedra nosotros buscábamos la nación nosotros buscábamos la nación casi con la lógica de megafón cuando megafón hace la apología del territorio argentino cuando Marellal le hace hacer a megafón la apología del territorio argentino y entonces la buscábamos en las cataratas la buscábamos en posadas en el chaco en chacomús en calafate y buscando la nación encontramos lo público y lo público son estos trabajos que estos están estos trabajos son de la década del 90 un poco antes perdón y y y son los grandes trabajos públicos en este caso esta es la universidad de Lanús se dan cuenta que es un una playa ferroviaria una playa ferroviaria muy grande debido a una gestión espectacular de la rectora que se llama Ana Jaramillo que ha construido esto prácticamente manejándose con tratando de aprender la lógica del estado es necesario para hacer arquitectura pública en Argentina entender el estado cómo funciona para saber cómo obtener presupuestos de 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 la caja pública y es una enorme cantidad de edificios abandonados de los ferrocarriles que se fueron reciclando y un espacio central que articula todos esos espacios de los que estamos hablando para entender la magnitud del problema el edificio superior del lado derecho que es un una enorme estación de ferrocarriles en realidad es un edificio que tiene casi 230 metros creo una cosa por el estilo o sea que es larguísimo y son todos edificios de 1900 a 1910 estamos sobre el ferrocarril ronca otra voy a mostrar un par de situaciones típicas de la arquitectura pública hay un edificio abandonado que era una estación para producción de gas para locomotoras el edificio queda abandonado desde los años 60 y el edificio se va es una estructura de hormigón que se va corrompiendo y va quedando en una situación donde ya solo sostiene su peso ante la posibilidad de demolerlo nosotros planteamos que no que lo mejor era meter una estructura adentro que sostenga la platea del cine la lógica de poner un cine en la universidad es la de reponer una cultura que en el Gran Buenos Aires se ha perdido y entonces sobre eso se hace una estructura de hormigón adentro que sostiene que sostiene las nuevas funciones y la estructura y una una envoltura de lata que es la que va a apoyarse en la estructura y al mismo tiempo tiene un pórtico que pueda recibir a los visitantes de la escuela de cine que hay en la universidad otra bien ahí está la estructura y esto es un poco la lógica de cómo de cómo producir digamos donde se trabaja donde se decide mantener un edificio simplemente porque forma parte de la historia y además para no reconocer que el estado está en destrucción que lo público está en destrucción y que bueno o que fue un objeto disparatado es asumir esos errores y esas contradicciones y de eso transformar a la universidad en un hecho victorioso otra el cine otra más y este es un viejo galpón de locomotoras de unos dos mil metros donde verán ustedes estamos en el lugar donde entraban las locomotoras y donde se produjo el primer edificio de la universidad el primer edificio de la universidad que es de hormigón perdón que es de ladrillo y después hay un agregado en chapa que es el que está a la izquierda lo cual demuestra también cómo se funciona en esto el aulario era del mediado de los 90 y después el el área final es de 2004 otra 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 ahí está bien ahí está la planta y acá está el nuevo edificio que además construye una de las fachadas a la universidad bien y y la última obra es esto de lo que hablábamos antes en la charla previa que es la universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela que es la que estamos construyendo ahora la estamos construyendo desde 2011 y y pensamos que vamos a estar 20 años más la universidad se construye en en una de las comunas más pobres del del Gran Buenos Aires si y esto es fantástico porque digamos cuando la universidad de Buenos Aires llegó a un grado de saturación el anillo de universidades de las periferias empezó a ofrecer nuevas alternativas pedagógicas y de carreras en este caso este es un edificio que quedó abandonado de la privatización de YPF y son los laboratorios de YPF que estaban en la avenida Calchaqui que están en la avenida Calchaqui que es de 1942 desde la María Prince Oliveira y es el edificio que está al costado esas barras que están en el ángulo superior izquierdo con una rotonda de acceso un edificio maravilloso que estaba abandonado en este caso se recicla el edificio maravilloso y se completa el anillo se le deja un anillo de protección se completa el anillo con un conjunto de edificios pabellonales que hay alrededor y esta es una universidad que hoy tiene unos 20.000 alumnos y que todo el tiempo estamos proyectando esto otra más ahí está el edificio fantástico es de lo más brillante de la arquitectura racionalista argentina otra más acá tienen ustedes ya los primeros reciclajes otra la transformación de galpones en naves con alumnos estos son de los primeros reciclajes en estos edificios de shed que empiezan a ser los saularios otra más una rampa que lleva al plano alto un edificio de laboratorios transformado y este último edificio que está en este momento en terminación que es el edificio del INTA que es una sede del INTA en el campus de la universidad como modo de integración entre los aparatos científicos del estado y la universidad otra en este caso la planta cuadrada tiene una ruptura y la ruptura permite dejar de un lado del lado menor un auditorio y del lado mayor una planta de oficinas y hay una rampa que la atraviesa con prácticamente la mayor parte de las obras o hay nuestras que siempre hay una rampa o una escalinata que la atraviesa y tiene un techo jardín otra más bien esto ya es en estado actual casi terminado en realidad fue hace un tiempo está más cerca de la terminación también esto forma parte de las variables de las obras del estado otra más y acá está el punto digamos del que al que llegamos al final digamos que es buscando la nación encontramos el estado bien y encontramos lo público y lo público siempre tiene una enorme excepcionalidad no tiene una racionalidad europea no hay no hay en la lógica en que aparecen nuestras obras no no solo las personales sino las obras generales que construyen la argentina una explicación ordenada y metódica si empezamos ahora les voy a mostrar las últimas cosas o mejor dicho algunas de las cosas que justifican la palabra de la excepcionalidad dale esto es calafate esto es calafate nuestra relación con calafate empezó cuando kirchner era gobernador esto es calafate y lo que planteamos en calafate fue la amplitud la organización de es el plano urbano la organización de la ciudad a lo largo de lo que se llama bahía redonda en este caso si ven ustedes hay un camino de borde que 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 desvía el tránsito la vieja calle principal un anillo que cierra la bahía redonda está sobre el lago argentino y aparece además una costanera que es una barra recta que está en el centro del proyecto otra ahí está la definición y por último ahí aparece la costanera la ciudad las pendientes de calafate llevan a esa bahía redonda que a veces tiene agua y a veces no tiene y sobre esa bahía redonda para abrir calafate al lago hay un el planteo al final terminó con una bahía con una costanera que ahora rodea toda la bahía redonda y que permite manejarse en un espacio en un enorme espacio abierto otra y al mismo tiempo que hacíamos esto hacíamos Puerto Madero con Freddy Garay y también es una situación absurda nosotros que somos los nacionales y populares construimos la obra de más lujo que tiene la ciudad de Buenos Aires esto también es una contradicción americana y sin embargo nosotros sostenemos cuando la explicamos que en realidad es uno de los proyectos más importantes para sostener a los sectores populares dentro de la ciudad de Buenos Aires este pequeño gráfico que hay ahí dice que bueno la línea roja es el eje de Buenos Aires de la avenida de Mayo y fue el eje de la ciudad hacia 1910 que es cuando se abre el subte se abre la avenida de Mayo y además ahí se festeja el centenario sin embargo hacia 1980 al final de la dictadura militar el eje que se había corrido en los 80 a la avenida Corrientes y al obelisco seguía trasladándose hacia el norte eso quiere decir que la ciudad se estaba gentrificando y se estaba llevando el centro de la ciudad hacia San Isidro el proyecto el proyecto de Puerto Madero es básicamente una reflexión sobre lo urbano que de qué manera podemos revertir esta situación pasemos a la otra imagen la otra imagen dice esto en 1989 que es cuando nos hacemos cargo de la consejería de la ciudad de Buenos Aires había sucedido una de las grandes tragedias de Buenos Aires que es la construcción del centro cultural de la Recoleta por el cual se trasladaba el centro cultural de la ciudad hacia el norte y esa deriva iba a terminar destruyendo el centro si miran ahí el proyecto de Puerto Madero que está en Celeste tiene dos sectores favorecidos San Telmo y la boca lo que hace el giro que nosotros planteamos y esto es teoría urbanística es decir bueno si la ciudad se va hacia el norte ahora no se va más ahora vuelve y vuelve al centro y vuelve al centro por una generación otra este es el proyecto que en realidad era el original este dibujo de Joan Busquets yo trabajaba en ese dibujo es lo que se llama el proyecto catalán que fue abandonado por por negociaciones políticas pero que claramente marcaba la lógica de abrir los ejes eso quedó y de la organización de de la y la organización del compás de los dos compases que abrían la ciudad otra más bien esto es como era todos lo sabemos otra más Puerto Madero en obra a toda velocidad y esto es lo que quedó otra más y por último la última reflexión sobre Puerto Madero que fue la el diseño de la traza de la autopista de Puerto Madero que lo hicimos en 2014 y 2015 y esta es la excepcionalidad si pones la última imagen creo que hay dos imágenes hay dos imágenes esta es de mi historia personal es San Baudelio de Berlanga en Soria yo no conocía esta obra me la señaló un arquitecto español de Madrid una noche me dijo he estudiado tu obra tu obra es una obsesión por la planta cuadrada con columna al medio hay una iglesia del siglo XII que es así conoce San Baudelio de Berlanga ni la menor idea yo creo que tengo la incultura de los latinoamericanos y esto es una obra Mudejar y diría que si la serie de obras arranca con la casa de Colin St. John Wilson termina con esto este es como el objetivo final de la historia personal ahora pasemos a la historia política otra la última imagen que es la de la pasión como dijo Adolfo es la del gol de Maradona esto es una reflexión tomada de los economistas si observan con precisión el gráfico de arriba Maradona va directo directo al arco él va en una recta no hace ninguna gambeta los ingleses creen que Maradona va a gambetearlos Maradona va directo al arco y y hace el gol seguramente el más glorioso de la historia argentina lo que está claro entonces es que los economistas dicen que esto refleja la Argentina que si la Argentina se va a hundir efectivamente se hunde y si y yo creo que los arquitectos esto explica la arquitectura argentina la arquitectura argentina es un lenguaje directo comparados con las enormes cantidades de las enormes sutilezas del resto de los de las arquitecturas latinoamericanas donde la obra está y no está puede ser pero no es y que tiene apelaciones de todo tipo yo diría que la arquitectura argentina y en particular la arquitectura del servicio público es exactamente lo que es si yo digo que es un cubo la obra será un cubo si yo digo que la obra se abre al norte la obra se abre al norte si digo que la obra la atraviesa una escalera la obra la atraviesa una escalera y si la obra es un mix seguramente el mix será así y soportará todas las situaciones la hipótesis entonces del gol de Maradona es la noción de que lo que hemos formado en estos siglos es una cultura directa es una cultura que no trabaja sobre eufemismos sino que trabaja sobre algo así como directo al blanco y esto es el punto yo creo que en esto termina la charla y la charla no quisiera terminarla sin una exhortación a la pasión de la que hablaba Adolfo detrás de todas estas cosas está la pasión la pasión es el tema que nos ha movido todos y la última reflexión sobre la pasión creo que está en la frase de San Pablo San Pablo dice llegado al final de mi vida en este caso creo que no digamos en este caso llegado al doctorado digamos San Pablo dice estoy contento creo haber dado el buen combate y el buen combate es sobre todas las cosas para nosotros hacer buena arquitectura hacer buena arquitectura al servicio de lo público y hacer buena arquitectura al servicio de la nación y en este caso la nación es la formación de una cultura múltiple plural que nos convoque a todos y que nos proteja y nos cuide y nos lleve en el siglo XXI nada más muchas gracias agradecemos al flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario arquitecto Jorge Moscato y en segundo lugar vamos a escuchar al doctor arquitecto Mario Corea esta charla primero que nada diciendo que estoy muy emocionado y muy agradecido porque recibir este doctorado desde mi casa o sea de la Universidad de Rosario donde me gradué y donde me formé como docente y a esta altura de mi carrera por lo tanto agradezco a la Universidad Nacional de Rosario y a su rector don Franco Bartolazzi también al decano de la Escuela de Arquitectura Planeamiento y Diseño de Rosario mi escuela Adolfo del Río doctor el decano Adolfo del Río por supuesto a Ana Valderrama a Marina a Viviana Biscuti y a Biscuti y a Jorge Latanzi que fueron los que de alguna manera postularon mi candidatura a Marcelo Ranzini colaborador amigo por las palabras tan gratas de introducción y por supuesto a todos los socios y colaboradores que he tenido a lo largo de mi larga carrera para mi charla va a ser muy sobre la arquitectura en sí y para ello he elegido una serie de obras que primero pero primero quiero mostrar y pasar al próximo diapositivo mi ámbito de trabajo para mí este es el mundo donde yo produzco la arquitectura tengo dos escritorios uno con el ordenador donde fundamentalmente miro y mando emails y me comunico y leo algunas publicaciones y desde donde recibo a la gente del estudio y a la gente que me que me visita es como el frente público de mi estudio donde estoy sentado es el frente más privado es donde yo proyecto y dibujo como ven con la máquina de sacar punta los lápices trabajo con lápices de madera fundamentalmente con el paralex y las escuadras y dentro de este marco de trabajo muy íntimo varias referencias arriba ser que me está como mirando y diciendo no hagas tontería Mario luego una foto donde estoy con el doctor Hermes Biner y con el arquitecto Oscar Dimeyer cuando lo fuimos a visitar para encargarle una obra y estas dos fotos un poco sintetizan las dos personas más influyentes y de pintorias en mi carrera luego verán un dibujo de mis pinturas que yo pinto una perspectiva de Mies Van der Rohe que es el otro arquitecto que me ha siempre impresionado mucho y por último mi perra que como ven está sentada a mi lado casi cada día mientras trabajo y produzco mi arquitectura pasa por favor antes de empezar a mostrar algunos proyectos me interesa precisar algunos conceptos conceptos que son que se fueran formando a lo largo del tiempo pero que a su vez constituyen un poco la base teórica sobre toda mi arquitectura y donde yo intento explicar algunas de las cuestiones más importantes de cómo enfrento el proyecto arquitectónico y urbanístico en cada caso primero quiero hablar de la relación arquitectura y lugar el lugar para mi siempre es el punto de partida del proyecto pero no estoy hablando del solar hablo del lugar más complejo donde está incluido el solar pero también la ciudad también la sociedad también la cultura el lugar define y es el punto de partida del proyecto y yo que he tenido oportunidad de trabajar en lugares muy distintos como en Europa en Latinoamérica en Argentina en El Salvador incluso hacer algún proyecto en África me he dado cuenta que esta relación de arquitectura y lugar es la que hace que uno no produzca arquitectura propia en cada lugar sino que trate de interpretar la arquitectura que cada lugar te pide así entiendo que el lugar es la que hace específica la arquitectura yo tengo un ejemplo muy cotidiano en Cataluña que hice una escuela me fue muy bien ya la mostraré y entonces la Generalitat de Cataluña decidió pedirme que hiciera otra vez la misma escuela con el mismo programa el mismo presupuesto pero en otro lugar y no pude la arquitectura segunda tuvo que ver con otro lugar de la ciudad con otro con otro en el territorio y tuvo que entender a pesar de ser las dos en Cataluña y las dos para la misma administración y con el mismo programa funcional no pude repetir el proyecto y se hizo otro proyecto hermano o pariente pero distinto y singular en ese sentido entiendo que el lugar es una realidad compleja y multidimensional el lugar tiene una dimensión social una dimensión económica una dimensión física una dimensión proyectual y todas esas dimensiones hacen a la complejidad del lugar que el proyecto tiene que interpretar así el lugar entendido como punto de partida del proyecto se convierte en una parte del programa del proyecto que no es solamente el programa funcional y el presupuesto sino que incluye esta condición del lugar como una característica que especifica y que es el punto de partida del proyecto próxima nosotros somos yo soy un arquitecto del movimiento moderno así tengo ya la edad suficiente para considerarme de esa generación y surgí de la mano del grupo del Sian de Ser de Mies y de Le Coruncie de los maestros de la arquitectura moderna y formado en la arquitectura moderna la arquitectura moderna en un momento formuló la idea que la forma sigue la función nosotros a pesar de esta formación de la arquitectura moderna siempre hemos invertido ese enunciado nosotros entendemos que la forma debe emerger como arquitectura y convertirse en posibilidad para la localización de las funciones es decir no es la función la que da la forma sino la forma arquitectónica la que recibe la función la función es siempre cambiante es decir en proyectos que ya que he hecho yo que tienen ya unos cuantos años he tenido que producir cambios o se han producido cambios funcionales que han tenido que modificar el funcionamiento del edificio sin embargo la arquitectura es permanente la arquitectura es un hecho físico y permanente y cambiarlo siempre es un problema costoso y a veces de de dificultad arquitectónica máxima en ese sentido entendemos a la forma que es lo que aloja la función como el espacio arquitectónico definido tipológicamente por la planta construido espacialmente por la sesión y calificado por el uso de la luz próxima por favor así la planta es para mí siempre el orden el orden tipológico es decir inclusive en la presentación de Jorge vimos tipologías muy claras después rotas en las esquinas pero el cuadrado como una forma tipológica esencial o otras tipologías que dan el origen al proyecto orden tipológico complementado con un orden estructural que establece sobre la tipología de la planta un módulo que va a ordenar el proyecto un orden circulatorio fundamental que establece cómo nos movemos a lo largo del edificio y que funciona superpuesto al orden tipológico y al orden estructural y por ende finalmente la planta también especifica en alguna medida un orden constructivo definiendo módulos estructurales tanto en planta como luego también en la sección la sección es para mí la construcción del espacio es decir con la planta no tenemos arquitectura tenemos tipología pero no tenemos arquitectura no es hasta que construimos la sección que se construye que empezamos a tener espacio y por ende pasamos de lo bidimensional a lo tridimensional y pasamos a tener arquitectura pero la sección y la construcción del espacio no es definitivamente arquitectura hasta que está calificada por la luz la luz que entra por la fachada por los patios por los lucerarios luz que a veces es media luz a veces es luz intensa es en último término la que califica el espacio y termina de conformar lo que yo entiendo por arquitectura pasada próxima en este último periodo pero yo diría desde desde toda la vida la arquitectura estuvo comprometida con la sostenibilidad es decir yo creo que uno de los edificios más sostenibles que se ha construido es la Alhambra en todas sus sus concepciones con el uso de los muros con el uso de los grandes muros que aíslan con el uso del agua que refresca es decir la construcción y la sostenibilidad han sido para mí una constante que últimamente se ha hecho más viral y más reclamo como la administración pública es la que ha establecido estas condiciones de sostenibilidad más específicas y nosotros así es que construimos con materiales reciclables todo lo que se puede recuperar para un segundo uso ya sea por uso directo o por fundición en la estructura metálica o el cristal pueden refundirse y convertirse de nuevo en materiales útiles diseñamos edificios eficientes energéticamente esto hoy es fundamental para ahorrar y para manejar costos que sean aceptables para la arquitectura pública por supuesto igual que lo que decía Moscato toda mi obra a excepción de un par de edificios pequeños ha sido obra pública la mayoría por concursos en Cataluña acceder a la obra pública necesariamente implica ganar concursos y en ese sentido hemos trabajado siempre tratando de hacer edificios energéticamente eficientes para el manejo del costo del funcionamiento de la obra pública comentamos el uso de soluciones geotérmicas también de cielorrasos radiantes y protecciones solares en la fachada es decir esto último la geotermia igual que los techos radiantes etcétera es aprovechar la energía que tiene la tierra y transmitirse a los edificios reduciendo el costo de la energía producida a través de los equipos mecánicos por último usamos múltiples medidas para gestionar controlar los consumos de la electricidad del agua que es otra forma de contribuir a la sostenibilidad de la construcción así planteado pasa a la próxima por favor así planteado la arquitectura quiero comenzar con este colegio el colegio público Rafael Alberti en Badalona fue la primera obra que yo realizo después de brevemente aunque Marcelo Rancini lo explicó quiero comentar yo me gradué en el 62 paso 6 años en Estados Unidos trabajando fundamentalmente con CER y después con Paul Rudol retorno al país en el 70 69 70 voy a Londres al arquitecto del asociicio a completar mi formación y cuando se produce el 76 que me veo que donde me echan de mi cargo en la prefectura Gran Rosario y de mi cargo docente los militares me se santean me veo en la obligación de irme del país o por lo menos trato de salvarme yéndome del país para lo cual vuelvo a recurrir a José Luis ser mi profesor y mi mentor en muchos sentidos para volver a Estados Unidos en ese momento me comunica que en Estados Unidos no tiene suficiente trabajo pero si me dice que está por iniciar una obra muy importante en Cataluña que fue la puerta catalana edificio que sería muy útil como enlace entre el equipo americano y el equipo catalán para lo cual me voy en vez de Estados Unidos a Cataluña y trabajo para hacer del 76 al 82 ser fallece poco antes de acabar el edificio y yo una vez que en el 82 se acaba la puerta catalana decido fundar mi propio estudio con los arquitectos Edgardo Manino Rosarino que se había ido había venido a Barcelona unos años antes que yo y con el arquitecto Francisco Gallardo con el cual Manino ya estaba colaborando los tres formamos Corea Gallardo Manino que es mi primer estudio profesional independiente de José Luis ser y está en la primera obra que hacemos una escuela en Badalona pasa por favor la escuela es una escuela niñal tiene 110 metros de largo aprovecha para construir la la fachada de la ciudad aquí yo quiero mostrar dos cuestiones importantes primero aprovecho el desnivel de la ciudad para establecer tres niveles distintos el primer nivel donde el más bajo y en la punta en uno de los extremos de la de la de uno de los en este extremo del edificio donde está el jardín de infantes con su propio patio y su propia entrada luego está el nivel de la de los de la escuela primaria que tiene su entrada en el centro y arriba en el tercer nivel la escuela secundaria pero al final tengo la sala de máquinas y la escuela y la casa del portero que ya están en una sola planta porque la ciudad fue absorbiendo y consumiendo alturas en este sentido lo otro importante de esta es ante esta realidad residencial muy potente de Badalona las torres de la jocina como un elemento casi referencial esta construcción que es total continuamente de ladrillo de la arquitectura residencial de Badalona es decir yo respondo con un edificio blanco de bloque y en este sentido pasa la próxima este edificio se convierte para mí en el en el módulo es decir en vez de trabajar con metros y centímetros trabajo con bloques con toda la inclusive los planos están acotados tanto en planta como en sección en números de bloque bloques de toro que tienen 40 por 20 por 20 y otro bloque que sirve para las esquinas y para dar vuelta que es el de 20 por 20 por 20 con ese material sin cortar ni un bloque resuelvo toda la escuela pasa por favor aquí vemos el despiece con claridad el despiece de los bloques como toda la escuela se resuelve con ese material único material de todo el proyecto yo siempre he dicho que si un material alcanza dos son un exceso y por ejemplo la Johnson Wax de Ray es un ejemplo como no necesito recurrir a más materiales que eres en este caso el bloque como piel el hormigón como estructura esta foto con esta niña es muy especial porque la hice sin que ella supiera que era el arquitecto y mientras le hacía la foto y sonriendo me dijo esta es la escuela más linda del mundo y para mí fue uno de los premios más grandes que he recibido en mi carrera pasa en este caso quería mostrar con esta foto un poco reiterativa de la anterior pero lo que quiero que se vea es que la escuela construye la ciudad y la calle y la acera y la es decir junto y simultáneamente a la construcción de la escuela estamos abriendo la calle y abriendo la vereda es decir la escuela no solo construye una escuela sino que construye parte de la ciudad yo esto es un concepto que he tratado de mantener en todas mis obras como la arquitectura construye el hecho urbano como construye la ciudad pasa por favor vamos a la segunda obra es decir me olvidaba decir que en la obra anterior significó nuestra apertura nuestra participación en el contexto de la arquitectura catalana porque fue seleccionada para los premios FAC no ganamos pero fuimos uno de los tres proyectos más importantes de arquitectura del año 86 premio es decir participación de los premios FAC del año 87 esta segunda obra fue otro de los momentos para mí clave en mi carrera entre medio hay muchísimas otras obras pero el estadio olímpico de béisbol significó ser parte de ese grupo selecto de arquitectos que construimos para la olimpiada del 92 pasa por favor el estadio de béisbol se construye es un estadio muy particular yo creo que me lo encargaron a mí por mi experiencia americana porque mucha gente nunca había visto muchos arquitectos catalanes nunca habían visto un estadio de béisbol en realidad yo había tenido una experiencia bastante activa siguiendo el el equipo de Boston yendo a ver béisbol bastante frecuentemente en Estados Unidos el estadio de béisbol tiene una condición singular con respecto a cualquier otro estadio casi todos los estadios tienen dos campos dos goles dos arcos dos tableros de 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 la cancha de el béisbol es tan singular que tiene solo un punto el diamante que está en el centro del del proyecto y que es donde pasa toda la la lo más importante de toda la acción que es el bateador enfrentado al pitcher esto le da a traduce el el edificio esa condición concentrándose alrededor de este punto y vaciándose en los perímetros hay que decir que el estadio de béisbol era un estadio para diez mil personas no eran los estadios espectaculares americanos que llegan a alojar cien mil personas pero dentro de ese tipo de estadio es decir se ha mantenido por mucho tiempo como un estadio paradigmático para el béisbol pasa por favor una de las cosas esta foto nocturna en plena olimpiada la pongo porque tiene una característica muy particular el estadio de béisbol para la olimpiada necesitó esta red no sé si se ve acá esta red que que curbre todo el ámbito del estadio esta red es porque el equipo el personal los espectadores europeos no están familiarizados con el béisbol y la pelota que es dura y a veces viene a gran velocidad entra muchas veces en la zona de los espectadores muchos de los espectadores americanos van al campo con un guante de béisbol para conseguir cuando la pelota entra cogerla y desde ese punto de vista se convierte en un trofeo que guardan casi como reliquia en el caso europeo hubo que producir esta red pero esta red tenía un problema está en el borde del voladizo que cubre la tribuna si la gente se colgaba había el problema el peligro de que la estructura entrara en resonancia por lo cual hubo que estudiar todo un sistema que ni bien la gente se colgaba la red se caía no pasó en todo en todo la olimpiada pero fue un problema añadido y muy particular de este estadio de béisbol pasa por favor el estadio tiene tres niveles el nivel inferior iluminado por este lucernario que es la entrada de los directivos de los jugadores que van a los vestuarios de los árbitros que van a sus vestuarios la planta menos uno es una planta de servicio fundamentalmente de vestario y donde hay también unas zonas para practicar a cubierto el nivel principal que es este que estamos viendo es el nivel primero para el cual se sube con unas rampas unas escaleras a esta plataforma desde donde se ingresa fundamentalmente a esta área que es toda una galería que va permitiendo luego la entrada al piso superior y al piso inferior volvé una para atrás un segundo por favor aquí se ve este es el plano que estoy hablando por esta se sube a la grada superior y por aquí se baja a la grada inferior entonces este es el plano referencial por donde se mueve todo el público en el acceso a las gradas pasa por favor pasa dos por último quería mostrar esta foto el hospitalet es una zona bastante de construcciones bajas es una ciudad adherida a la ciudad de barcelona continua pero de una menor densidad y yo esta foto nocturna y me acuerdo muy bien de la visión nocturna del estadio en el hospitalet para mí siempre constituyó como una catedral de luz como un lugar muy especial dentro del hospitalet en ese sentido el estadio se convierte no solo en un estadio deportivo sino también en un elemento referencial de la ciudad pasa por favor ahora voy a Rosario hubiera querido presentar más proyectos de Argentina porque gracias al doctor Hermes Wiener tuve la posibilidad de trabajar y construir muchísimos edificios en Rosario pero me he centrado en esta primera obra que hago en Rosario después del exilio es decir desde Barcelona convocado por el doctor por el doctor Hermes Wiener es el hospital de emergencias Clementes Álvarez que inaugura inclusive toda una una serie de hospitales hoy en día soy un arquitecto que tiene bastante hospitales como referencia y que ha trabajado muchísimo en la arquitectura para la salud pero este fue el primero y en este trabajé con la arquitecta Silvana Codina y con el arquitecto Francisco Quijano de Rosario y trabajamos muy de la mano de los médicos del hospital Clemente de Álvarez que vinieron tanto Silvana Codina como los médicos del hospital del viejo Clemente Álvarez a Barcelona a estar conmigo y realizar este proyecto conjuntamente pasa por favor el hospital es prácticamente una manzana de la ciudad de Rosario se recede unos 15 metros para producir una cierta distancia con respecto a la avenida Pellegrini uno de los ejes fundamentales en este proyecto tuve la suerte de poder elegir el solar donde el proyecto se iba a ubicar y en relación a su conectividad no solo con la ciudad sino con el área metropolitana el proyecto el primer cuerpo que vemos es el cuerpo público en este tiene está por debajo es decir la planta baja la parte de admisiones la está la parte de admisión en esta planta la la cafetería en el centro y la sala de espera del área de urgencia y tiene dos accesos fundamentales el área el acceso de urgencia y el acceso general público este volumen en la parte de arriba encontramos la dirección el salón de acto y las aulas y en el y sobre la entrada de urgencia la capilla por detrás de ello los tres niveles los tres pabellones que en planta baja tienen la urgencia rayos y diagnóstico y cirugía y en la planta alta tiene la internación en este caso muy especial porque la primera la internación sobre la hospitalización sobre urgencia es son cuatro UCI cuatro unidades de cuidado intensivo la del medio es la de cuidados medios prácticamente todas con habitaciones individuales y la última es la de cuidados leves con habitaciones dobles por detrás ahí lo ven este edificio que está por detrás es el edificio de soporte donde están los comedores los vestuarios las salas de máquinas los almacenes etcétera pasa por favor este edificio en este edificio yo consolidé un concepto que he mantenido en toda mi carrera no a un edificio público y sobre todo estoy hablando de arquitectura pública no se puede abrir entrar abriendo una puerta sobre la fachada es decir el acto de entrada y partida tanto el cotidiano como el fundamental en la vida es un acto que debemos reverenciar es un acto que tenemos que ser consciente de que es importante dentro de la vida entonces estos tanto este como el del otro costado producen este ámbito que es como un umbral donde en este momento si estoy parado en este lugar estoy simultáneamente ya dentro del hospital pero todavía en la ciudad este lugar de simultaneidad entre lo urbano y el edificio es este umbral que luego sí que nos da tiene en sí mismo la puerta que nos da acceso pero para mí es muy importante siempre generar estos lugares transicionales estos lugares de unidad simultánea entre lo urbano y lo edificado aquí se ve uno de los pabellones y atrás el edificio de servicio pasa por favor este es el hall general es decir el que estaba en el edificio de frente yo lo llamé por un poco por mi experiencia barcelonés en la rambla y hablo mucho del vestíbulo rambla es decir porque en vez de tener un vestíbulo central hice un vestíbulo lineal como si fuera una gran rambla donde vamos caminando desde las salas de espera a la cafetería al área de admisiones la entrada por ambas puntas por la punta de la entrada general y la otra punta de urgencia por aquí por el ascensor y la escalera subimos a la parte donde están las aulas el auditorio y la parte de dirección y a través de la doble altura tenemos la vivencia de esta doble situación y entonces aparecen los puentes que me llevan desde la planta alta a la zona de hospitalización pasa por favor acá vemos los patios los patios yo soy un arquitecto que pienso que no puede haber un espacio donde trabaje viva o esté internado una persona que no disfrute de la luz natural yo creo que la luz natural es salud y que es importantísimo que estemos siempre durante el día en contacto con ella aquí los patios producen esa posibilidad de iluminar en este caso el área de cirugía y en este caso el área de hospitalización entremedio esta área que vemos con estas rejas es el área mecánica es decir en el hospital introduje un piso mecánico que abastece tanto la planta alta como la planta baja y donde se encuentran todos los equipos de aire acondicionado y los equipos eléctricos este puente es una una comunicación directa entre urgencia y cirugía no no por este puente no van nada más que enfermos ya hospitalizados y personal sanitario acá no va ni público ni visitantes ni familiares ni ningún personal que no sea el enfermo y el médico que va de la urgencia directo a la cirugía el patio como verán esta es una foto bastante reciente y los árboles han crecido y han realmente producido esta vegetación para estos espacios intermedios pasa por favor y como siempre es decir el hospital es uno de los pocos edificios que funciona 24 horas al día los 365 días del año por lo tanto para mí la visión nocturna del hospital igual que la diurna era muy importante para pero sobre todo la nocturna para mostrar a la ciudad que el hospital está abierto que el hospital está al servicio que está de alguna manera activo y alerta a cualquier necesidad que el ciudadano pueda tener esta fachada totalmente vidriada que corresponde al área más pública la parte de hospitalización no tiene tanto cristal muestra esa área abajo toda el área de cafetería y área de espera de urgencia y arriba es decir toda la parte del auditorio y alguna de las aulas igual que la capilla que es esta el edificio abierto 24 horas al servicio de la sociedad pasa por favor cambiamos el edificio del del ECA es un edificio no dije las fechas el primero es del 83 se termina en el 87 la escuela el segundo es para la olimpiada se va del 89 al 91 y se inaugura en el 92 con la olimpiada el edificio del ECA empieza con la gestión del doctor Hermen Miner en Rosario que es el que me convoca a Rosario y luego a Santa Fe para realizar obra pública y es del año 2000 y se termina en el 2006 ¿por qué seis años? porque en medio nos agarró el corralito del 2001 que tuvo parada la obra casi tres años y se inaugura en el 2006 en el 2007 recibe el premio de la sociedad central de arquitectos esta es ya bastante más avanzado 2014 se empieza el proyecto en el 2000 principios finales del 13 principio del 14 y se acaba la obra en el 2016 está inaugurada en el 2016 es la biblioteca pública de Girona la biblioteca Carlos Rahola es una biblioteca total en un cubo de cristal esto me hacía acordar la arquitectura cúbica de Moscato de la biblioteca es un cubo que tiene una piel de uglás o sea del cristal traslúcido y una serie de ventanas de cristal transparente desde donde se visualiza la ciudad sobre todo no tanto para la entrada de luz que es total en todo el edificio sino para la posibilidad desde el área por ejemplo en este caso el área de la lectura de los periódicos la posibilidad de ver hacia afuera este es el punto de entrada del edificio y el cubo es un cubo totalmente de cristal pasa a la próxima por favor el edificio está ubicado rodeado otra vez de ladrillo este es un edificio de Oriol Boigas que tiene esta forma casi bastante potente y que se repite del otro costado acá vemos parte de la cubierta del del cierre del edificio y genera este espacio en el centro en este espacio decidí se nos encarga hacer la biblioteca hacer un espacio público como una plaza y luego vendría paralelo a la biblioteca el edificio de artes el museo de artes plástica que no se llegó a construir entonces aquí vemos como el edificio se organiza alrededor de un patio central y tiene dos patios laterales uno de dos plantas y otro de una planta que van calificando y dando alternativas exteriores a todo el edificio recuerden este árbol porque este árbol existía en el solar antes de producir en este momento esta es una foto en la época de construcción y esto es todo el obrador y los autos de los trabajadores es decir esta foto es todavía con el proyecto en construcción pasada aquí ya vemos como el árbol quedó pero a su vez no solo quedó sino que nos indicó donde teníamos que poner la entrada este muro es el único muro que no es de cristal es un muro de material corian blanco y es el único punto donde el cuadrado gesticula inclinándose para indicarnos la entrada el árbol no lo deja ver con precisión pero el croquis de aquí abajo marca como en este punto está la entrada del proyecto pasa por favor una vez que entramos este es el hall principal de la biblioteca que tiene el patio central en este punto al lado del patio central está el auditorio acá está la cafetería acá están las salas de lectura de los niños y de los jóvenes y en el otro extremo está la sala de lectura de periódicos y revistas este es el nivel más público si queremos más ruidoso de la biblioteca y donde también está la recepción que aquí no se llega a apreciar porque es una foto previa a la inauguración y detrás de la recepción está todo un ámbito que es una sala de exposiciones por eso este es el espacio más público de la biblioteca pasa en cambio es decir este patio central que une desde la planta subsuelo acá abajo donde está por un lado la administración y por otro lado todo el depósito de libros luego el patio verde horizontal y el plano de ingreso que era el que veíamos anteriormente por donde este plano más público y más ruidoso luego la sala de lectura con este plano horizontal también verde que completa toda la planta y por último el plano superior que es el lugar de las colecciones especiales y el lugar fundamentalmente usado por los investigadores en este espacio establecimos por primera vez un muro verde vegetal que recorre las cuatro plantas del edificio y que le da este carácter de área verde al patio central pasa por favor por último la visión nocturna del hospital perdón de la biblioteca donde acá sí que se ve ya acabado el espacio con el ingreso por esta diagonal al punto de entrada y esta plataforma que es la salida de mesas de la zona de cafetería aquí vemos las áreas donde algunas áreas más opacas algunas áreas transparentes y algunas áreas traslúcidas y los patios iluminados en una visión nocturna donde la biblioteca para mí no es sólo un hecho funcional sino también un símbolo de la luz de la cultura por lo menos así lo quiero entender yo pasa por favor y llegamos al último proyecto el hospital Joan XXIII este proyecto empezó se empezó el proyecto en el 2019 es la última obra en la cual estoy trabajando y es un hospital muy grande para Tarragona para la ciudad de Tarragona pasa por favor el hospital se construye en toda esta manzana tiene bueno son prácticamente como verán tres manzanas urbanas por dos manzanas en este sentido todo el solar tiene algunos edificios persistentes ya los mostraré y el nuevo hospital fundamentalmente este gran edificio con un basamento y tres plantas superiores y que tiene también algunos edificios en la parte posterior pasa por favor el hospital tiene este ámbito arranca desde esta calle esta calle pública esta calle pública y finalmente esta última calle también pública en estas casi cuatro manzanas por tres manzanas por dos manzanas se desarrolla el hospital en este sentido acaba acá hay un área verde debajo de la cual hay un parking para casi 800 coches este es el hospital propiamente dicho es decir el nuevo hospital propiamente dicho aquí está uno de los edificios existentes de siete plantas que tuvimos que mantener donde están las urgencias las unidades de cuidado intensivo y la hospitalización infantil aquí está un CAP que también era existente y que tuvimos que mantener aquí está el área de administración docencia y aquí está el salón de acto y la biblioteca un patio que es bastante un patio universitario y por último las aulas de docencia y el centro de investigaciones de este conjunto estamos ahora haciendo el proyecto ejecutivo que lo tendríamos que entregar lo tenemos que entregar a final de año para que en el 2021 en principio y si la pandemia nos deja poder empezar la construcción del hospital pasa por favor aquí vemos lo que es la parte docente con un pórtico con una zona porcheada que permite que tiene el ingreso al área docente pero que además permite pasar a la zona del auditorio y la biblioteca y al patio docente y aquí el aulario de dos plantas en este otro extremo tenemos el edificio de investigación y aquí un hecho singular que es un paseo un eje que yo lo llamo eje fotovoltaico porque toda la cubierta está hecha de placa fotovoltaica que comunica todo el edificio de punta a punta pasa por favor y este este es el patio de de universitario con el auditorio y la biblioteca el área de dirección y administración y el eje fotovoltaico que va que nos lleva de además de irnos comunicando a todos los edificios nos lleva a una de las dos entradas que tiene el edificio principal bueno en este sentido el hecho de que a mis 80 y casi 81 años pueda seguir activo proyectando y diseñando es lo que me mantiene feliz y por lo cual el premio que nos acaban me acaban de otorgar digamos la designación de doctor honoris causa que para mí es como un gran premio a mi carrera me hace sumamente feliz y les agradezco a todos esta designación muchísimas gracias agradecemos las palabras del flamante doctor honoris causa de la universidad nacional de rosario arquitecto mario corea y por último vamos a escuchar al doctor arquitecto claudio beckstein bueno buenas tardes muchas gracias sobre todo muchas gracias por esta distinción y esta presentación que realmente me ha puesto en una situación bastante particular estando junto a mario corea y a jorge moscato es un enorme placer recuerdo a jorge en sus charlas en la universidad 1983 cuando yo entré 83 84 donde se reinauguraba el proceso democrático y verlo ahora en esta situación junto conmigo es realmente extraordinario bueno en principio por supuesto los agradecimientos agradecer a la universidad de rosario con la que tengo un enorme afecto y una enorme cantidad de trabajo juntos al rector pero sobre todo a las cátedras a Ana Valderrama y a Marcelo Barrales que son casi diría nieto e hijo de Leo Gali que fue quien nieta e hijo de Leo Gali que fue con quien yo establecí mi relación allá por el año 92 de la mano de un alumno de Leo Gali que es Marcelo Fores si mal no recuerdo que me vio en Buenos Aires y que me llevó por primera vez a Rosario y desde entonces no paré de ir desde el año 92 junto con con Gali primero y luego con Marcelo Barrales y con Ana Valderrama desarrollamos una enorme tarea pedagógica de 20 y pico de años incesante salvo ahora por esta circunstancia bueno también quería agradecer a quienes han sido mis maestros primero Jorge Goldenberg en la Universidad de Buenos Aires en los primeros pasos luego el maestro Amancio Williams y finalmente alguien que marcó muchísimo mi carrera también San Rick Miralles y Peter Cook y también agradecer por supuesto a mi familia a mi compañera y a todos los que me ayudaron a llegar hasta acá bueno voy a empezar con la presentación y que en este caso no voy a pasar yo acá se habló se habló de pensamiento pensamiento y acción y se habló de una postura heterodoxa creo que de lo que voy a hablar es un poco de estas tres cosas y quizás las tres se combinan ¿por qué digo esto? pensamiento y acción en el sentido de que al final mi carrera es una carrera académica y es una carrera profesional al mismo tiempo casi diría 50-50 por eso mi producción arquitectónica no es tan vasta como por ejemplo la de Mario producción que admiro enormemente pero a la vez tengo un gran interés digamos en la producción intelectual o sea en desarrollar las técnicas y las armaduras para poder entender lo que hago y poder transmitirlo a los demás de manera que no sea exclusivamente proyecto por proyecto sino que puedan ser herramientas que puedan ser utilizadas en otras ocasiones y para eso digamos es de alguna manera la enseñanza es poder transmitir algún conocimiento entonces pensamiento va a venir primero y va a ocupar más o menos la mitad de los 30 minutos y acción va a venir después y esperamos que lo que como digo siempre que el pensamiento de alguna manera prologue y dé un marco para entender un poquito la segunda parte pero a la vez que la segunda parte pueda demostrar o no de alguna manera esos principios siempre pongo a prueba en mis charlas de alguna manera lo que hago con lo que digo y si no resulta que me lo digan porque realmente me interesa que las dos marchen juntas lo que ven acá arriba son los dos nombres de mis oficinas o sea anteriormente ópera pública y actualmente Taboa Architecture Collective que iniciamos hace un año acá en Arizona y en Canadá junto con la arquitecta Wanda de la Costa y ya les voy a contar un poquito sobre esto esto es un poco un sumario de los trabajos de los trabajos más importantes que he desarrollado por ahora con los años para entender ciertos periodos que también me gusta analizar respecto de cómo va evolucionando mi pensamiento no creo que lo haga digamos divorciado de esto y lo que les voy a mostrar son muy muy breves momentos de estos 15 trabajos que están construidos salvo los últimos que están en desarrollo actualmente pero esto también son publicaciones como ven tengo un espíritu también analítico y que tiene que ver con mi beta académica una beta académica digamos formal una beta académica clásica como de alguna manera la que exige la academia americana a la que pertenezco y a quien también agradezco Arizona State University por todo el apoyo que me ha dado durante todo este tiempo y que no es menor me ha permitido hacer los trabajos que sigo haciendo en la Argentina gracias a ese apoyo de estas publicaciones lo que les quiero marcar es que 15 de estas publicaciones que es prácticamente la mitad entre revistas journals libros tienen que ver con la escritura y la reflexión sobre el problema de lo público con la arquitectura y esto es de lo que voy a hablar en los primeros 10 o 15 minutos y les pido que me disculpen porque voy a leer alguna cosita que sé que no ayuda pero me interesa porque como esto queda grabado alguno lo puede llegar a leer y seguir más adelante estas son publicaciones que como ven van de acá a Córdoba a Europa y que tienen todas que ver con mis reflexiones sobre el problema de lo público y les voy a contar un poco la trayectoria de esas reflexiones que va evolucionando y yo más o menos lo dividí en etapas de unos 5 años más o menos esta por ejemplo es una publicación de Oxford sobre la que analizamos el problema de la ciudad esta es una publicación extraordinaria extraordinariamente afectiva que es la que hicimos justamente con el taller de Marcelo Barral y Ana Valderrama el diario La Capital para ser un poco local hablando de las obras públicas o algunas publicaciones tipo journals más académicas sobre el problema del espacio público entonces les decía que me disculpen porque voy a leer un poquito y se puede hacer un poquito intrincado pero es el motivo en realidad me daba culpa recibir un doctorado sin haber hecho una tesis entonces les presento mi tesis aunque sea brevemente digo disculpas como decía el mono Villegas cada vez que empezaba a tocar el piano que era un heterodoxo y pedía disculpas al público por lo que iba a hacer en el piano que era inusitado para mí digamos el problema de la práctica pública es muy interesante cuando se junta nuevamente en esta en esta cuestión dual cuando se junta con el problema de la labor disciplinar ¿por qué? porque la labor disciplinar trata de ser autónoma trata de ser experimental y trata de seguir los principios de la arquitectura tal como vienen dados históricamente pero por el otro lado la práctica pública obliga digamos a una actitud colaborativa permeable y es la que nos lleva a la vinculación con la vida digamos en este en este diálogo constante entre estos dos opuestos para mí es donde sucede lo mejor de la arquitectura ¿por qué llamé a mi oficina ópera pública? bueno esto ópera pública en realidad es en latín y es el nombre que se usaba en la antigua Roma para las obras públicas las primeras obras públicas de alguna manera la construcción de los proyectos de ingeniería que eran llevados adelante por el Estado o sea cuando el Estado se agranda lo suficientemente como para atender las múltiples situaciones pero lo hace en nombre de la comunidad entonces a mí siempre me interesó investigar cómo hace el Estado para llevar adelante esto en nombre de la comunidad en general hay un divorcio digamos en este punto diciendo que el Estado central de alguna manera absorbe la encomienda encarga y se produce este divorcio digamos con la comunidad y a mí me interesaba poder rescatar este momento digamos donde la comunidad todavía se da sus propios anhelos entonces para mí el oficio en este caso tiene que ver con el manejo digamos del dominio de los materiales arquitectónicos disciplinares por el otro lado la total inmersión en la vinculación con la vida y el oficio digamos sería la combinación entre estos dos factores bueno acá viene lo pesado e insisto y disculpe pero es importante en uno de los últimos trabajos de los últimos trabajos que recuento en los últimos diez años de trabajo se llama ópera pública y extinidad microterritorial en América Latina yo digo que mi trabajo de reflexión por lo menos ya les voy a mostrar trabajo si esto se verifica tiene tres etapas por el momento y una cuarta que está empezando en este momento el primero es la ópera pública como una construcción morfopolítica el segundo es la ópera pública como articulación microterritorial que ya voy a explicar lo que es y la tercera es la ópera pública como una íntima extinidad arquitectónica y ya les voy a explicar rápidamente de qué se trata entonces la primera como construcción morfopolítica la ópera pública estudia cómo opera el proceso esperen que cierro acá este panel ok cómo opera el proceso de transferencia de responsabilidades técnicas de la comunidad al Estado transmitiendo el universo imaginario y simbólico asociado a la construcción de las obras de todos o sea hay un universo imaginario y simbólico que pareciera perderse y que a mí me interesa rescatar básicamente es esto la ópera pública sirve por supuesto a las múltiples escalas del proyecto territorial mayor desde la localidad arquitectónica hasta el diseño urbano desde el paisaje ecológico y nativo hasta la planificación ambiental la organización rural e infraestructural proveyendo al sustento del espacio público y la vecindad en la ciudad la ópera pública construye resoluciones técnicas y sociales a través de herramientas de diseño adaptadas y enfocadas que exigen esfuerzos colaborativos por supuesto y participativos para impulsar los desafíos de interés público y las demandas particulares yo siempre hacía la diferenciación entre interés público y opinión pública digamos hoy la política básicamente trabaja en general en función de la opinión pública digamos de los polls de las encuestas que van midiendo de alguna manera la opinión pública pero que dejan de alguna manera de lado el interés público como problema mucho más amplio y general la ópera pública construye entonces está el interés público y está en las demandas particulares también que hay que atender y es en esa tensión es donde se centra mi trabajo la ópera pública activa los territorios tanto en sus filiaciones verticales entre la sociedad y el entorno físico como de forma horizontal entre los diversos microterritorios que lo componen alcanzando la especificidad del diseño y la proximidad lo que quiero decir con esto es que están estas relaciones verticales sociedad y entorno físico pero después hay unas relaciones horizontales que solamente se descubren analizando los problemas como microterritorios no son problemas generales sino que son problemas particulares en general aunque la obra pública trata de de alguna manera de igualarlos a todos y yo no digamos pongo un poco en duda esta situación la obra pública contesta a la mera manipulación estéril de datos que es una tendencia muy actual la síntesis moderna de estilo los dialectos de construcción locales vernáculos o regionalismos construyendo su propia expresión hiperactiva de ensueños de adentro hacia afuera involucrando historias pero también estructuras paisajes y personas quiero decir que los ensueños los sueños y las aspiraciones de una comunidad para mí son tan valederas como las estructuras políticas que le dan sustento la arquitectura la obra la ópera pública atraviesa en este sentido y que se convierte en el nexo con el próximo capítulo digamos la brecha crítica entre lo público y lo íntimo y fíjense que acá salteo lo privado voy de lo público a lo íntimo porque pareciera ser que digamos en el problema de lo público bueno evidentemente lo privado no tiene mayor interés pero sí tiene interés lo íntimo y ahora les voy a contar por qué y hace un cortocircuito entre estos dos aspectos pero un cortocircuito en el sentido teórico digamos hace que estallen de alguna manera y hagan surgir algo completamente nuevo o inesperado esa cercanía de la que hablaba antes es la que para mí es poderosa respecto de la obra pública cuando la obra pública se acerca digamos a esos ensueños comunitarios es donde logra florecer mejor entonces haciendo un poco esta vinculación entre lo íntrico la intricacidad de la ópera en el sentido más más claro del término uniendo fuerzas con el bien común o la llaneza de lo público entonces y aquí comienza la segunda parte que sería esta cuestión de la íntima extinidad arquitectónica entonces al querer reconciliar lo público con lo íntimo las obras se convierten en puente diferenciándose del antagonismo público-privado convencional ya que no se reduce a una síntesis dialéctica no es algo que supera a los dos sino que tienen que estar los dos envueltos e hibridizados tienen que mezclarse y chocarse y fundirse yo acá utilizo siempre una imagen que es un análisis que hace Slavoj Zizek de Psycho de la película de Alfred Hitchcock donde dice Norman se vuelve loco porque está entre la casa gótica de la madre y el hotel moderno donde reside a Marion y en realidad lo que dice es que si juntáramos el hotel con la casa de la madre haríamos un híbrido de alguna manera que haría que Norman no se le haga volver loco esto para mí es la clave y acá voy a un concepto de Lacan que se llama extimidad justamente que lo acuñó Lacan y que lo que dice es algo muy interesante lo que dice es que la intimidad que es lo más profundo de lo profundo en realidad la intimidad es un superlativo de intimus del latín lo íntimo que es lo más profundo de lo profundo dice Lacan coincide con lo más externo o sea lo que uno encuentra en el sujeto lo más adentro posible es lo de afuera y esta contradicción es bien interesante porque lo que él dice es por ejemplo el lenguaje o sea si uno va dentro del sujeto lo más que pueda va a encontrar el lenguaje materno que es algo totalmente digamos cultural y exterior entonces a mí me gusta esta idea de que todo esto exterior que es lo público debería tener un centro digamos que esté metido en el centro pero que refiera a ese problema cultural entonces al perder el contraste se vuelven reversibles lo éxtimo remite ahora lo más profundo lo íntimo que se encuentra en el exterior como la cultura determinante del sujeto entonces refiriéndose a una topología que vacila entre el interior y el exterior la intimidad arquitectónica que es muy íntima y familiar se vuelve radicalmente extraña y este es el punto que a mí me interesa su intimidad se convierte en lo más distante y deslocalizado lo familiar desconocido me interesa esto que una obra sea algo familiar y a la vez totalmente desconocido e inesperado este es el último cuadro y después paso rápidamente a las obras esta es la próxima etapa en la que estoy en este momento hace un año me asocié con la arquitecta indígena canadiense Wanda Dalla Costa y formamos este estudio Tawark Architecture Collective que trabaja exclusivamente por el momento con comunidades indígenas en Canadá y en Arizona por el momento pero nos interesa obviamente expandir a las Américas ya que es un territorio mestizo digamos común obviamente entonces me interesó pensar el problema del etné que es un tema complicado y esta tercera parte en realidad es un esbozo es una conjetura no es una tesis todavía que es hay un etné público de la arquitectura o sea hay lo público ¿tiene diferenciación adentro? yo creo que sí yo creo que sí y lo llamo etné y no lo llamo etnos y ahora les voy a decir por qué entonces a lo que queremos llegar es una práctica de diseño cultural colectivo para una arquitectura pública etno inclusiva que apunte hacia una coexistencia de habitabilidad socialmente diversa este marco propone un movimiento entre las fuerzas endógenas nativas expandidas a las tradiciones formales de diseño occidental moderno una inmersión fructífera en la experiencia basada en el lugar y el saber arquitectónico también para contribuir al campo de conocimiento significativo por un lado y no estéril y comprometido en un espacio colectivo y asociativo el valor del etnos en la arquitectura que supere el regionalismo y el folclorismo como lentes para comprender los detalles profundos de la producción cultural y libere al etnos de la vieja controversia con el demos y esto lo tomo de un escrito llamativo para mí de Horacio González en la última carta abierta donde dice que donde justamente trata de liberar el problema el etnos relacionado con esta idea digamos que trata de homogeneizar completamente en el demos la racionalidad comunicativa lineal y formal contra las particularidades culturales para así volverse plural o sea esto es lo que me interesa el etné en realidad es una diferenciación plural un diseño nativo centrado en valores ecológico comunitario y basado en el consenso e historia puede servir de catalizador que integre las mejores prácticas públicas colaborativas social y políticamente comprometidas y el cuerpo académico intelectual de la arquitectura autónoma experimental radical fundando juntos un nuevo dominio de futuridad arquitectónica en estrecho vínculo con el etné una experiencia cultural progresiva aliada con la vida urbana contemporánea por último y últimamente estoy colaborando con Santiago de Ordunia un extraordinario pensador y arquitecto mexicano que propone digamos este mestizaje del cual todos estamos hablando tras fundar los métodos de investigación técnicas y procedimientos de diseño para afrontar los problemas y programas de la arquitectura a través de múltiples entradas marginales el trabajo actual nuestro abraza por dentro el poderoso despliegue de las figuraciones étnico-públicas a través de la comprensión profunda y manejo avanzado de la arquitectura de la metáfora y acá me pongo en un lugar controversial la metáfora que ha sido relegada digamos de la arquitectura por siempre reaparece y lo van a ver en mi trabajo y para mí es una destreza capaz de agitar nuevos y disruptivos lenguajes renovadas técnicas de construcción y soluciones arquitectónicas insospechadas aunque concebibles vamos a los trabajos muestro esto rápidamente porque el museo de la rosa en steinfur que hicimos junto con henry miralles y carlos fue un trabajo que dio puntapié inicial a toda una discusión en Rosario durante muchísimo tiempo es un trabajo que justamente elaboró sobre el problema de la metáfora no los voy a describir demasiado y les muestro una foto de mi cabello cuando todavía existía junto con el magnífico henry miralles en el año 1992 y esta relación de alguna manera que construye un saber a partir de los elementos más básicos de una cultura local digamos pero que los eleva a un nivel absolutamente insospechado en este caso el pueblo de steinfur cultivador de rosas y toda su historia social imaginaria y política renuncio solamente esta es una foto de Enric de las rosas trepadoras frente al edificio que guía nuestro trabajo de proyecto que termina en esta maqueta de sitio el valle que se construye entre el edificio y sus vecinos por donde crecen las rosas trepadoras y una absoluta intimidad donde crecen las historias y los secretos nada más secreto y bello que la rosa en términos digamos amorosos en términos políticos en términos estéticos etcétera etcétera este es un proyecto que lamentablemente no se pudo construir pero en el año 96 cuando vuelvo a Buenos Aires me encargan mi primera obra que es el pabellón de teóricos de la escuela de bellas artes que nunca se completó pero que fue una extraordinaria experiencia y que también arranca con el bar de la carco al que todos queríamos tanto y que no sabemos en este momento en qué quedó finalmente y un señor que llevaba adelante el bar de la carco que era Cacho Cacho fue el que de alguna manera transmitió las historias de este sitio que estaba cargadísimo de historias de todo el arte argentino pasó por allí y en base a esto construimos los primeros movimientos del pabellón de la carco con 40 mil pesos en ese momento para la estructura y después no llegaron los que faltaban que es la clase ahí estoy yo haciendo de Cacho con lo cual elaboramos un proyecto tipo master plan este es el pequeño pabellón con un plan mucho más grande del cual también iba a participar Enric pero que no se llegó a dar este es el proyecto del pabellón de la carco que se retuerce para ir a mirar el río de la plata desde una posición especial y de alguna manera trata de contener las historias que se expanden desde este bar esta pieza que ven acá la proyectamos junto con quien era mi alumno en ese momento y mi asistente en el estudio que era Tomás Araceno que en este momento es de fama mundial y que esta pieza fue una de las piezas primeras piezas que él desarrolló en mi estudio y este es el interior la obra llegó más o menos a este punto se empezó a cerrar como ven digamos es intrincada es compleja pero allí están todas las historias uno podría desarmar desanudar deshilachar todas las historias a partir de estas estructuras por eso digo historias y estructuras las historias se convierten en estructuras pero hay que saber traducirlas y la metáfora es el vínculo que permite hacer esta elaboración pero para llevar adelante la metáfora hay que conocer los procedimientos lo que hace Santiago de Orduña que les contaba antes es entender cómo la metáfora en la cultura latinoamericana pero en especial en la cultura mexicana está arraigada porque viene del lenguaje nahuatl que es un lenguaje absolutamente metafórico por eso la cultura mexicana hasta hoy en día es una cultura enteramente metafórica y es lo que estoy trabajando en la investigación con mis estudiantes bueno voy a empezar a ir rápido este es el monumento en homenaje a Mancio Willem por el fin del milenio como se dijo yo tuve la extraordinaria oportunidad de trabajar junto a Mancio cerca del final de su vida luego me fui a Europa y cuando volví emprendimos junto con Claudio Williams y el archivo la tarea de llevar adelante alguna de sus obras y este es el aspecto que tenía yo cuando me encontré con Mancio Williams imagínense semejante contraste bueno mi agradecimiento eterno a Mancio y su extraordinaria dulzura para aceptarme en su estudio un estudio que generalmente tenía una o dos personas solamente y donde se transmitía el conocimiento directamente todos conocemos el río mestizo de la plata y esta situación completamente insospechada de nuestro río de la plata de la reserva ecológica y todo hasta Vicente López y todo lo que ya sabemos estas son unas extraordinarias fotos de Ricardo Badí el hijo de Líbero que sacó en la reserva ecológica hace muchos años cuando allí se reunían de alguna manera todas estas comunidades marginales que no disponían del espacio público en la ciudad y que de alguna manera inspiran también este trabajo logramos este convenio con el municipio de Vicente López desarrollamos un proyecto más amplio que este pero que se construyó esto y extraordinariamente se llevó a inaugurarlo en tiempo y esto provocó como una cadena de obras públicas en Vicente López con Enrique García de un tremendo impacto comunitario la recuperación del río de la Plata a través primero del monumento y luego del paseo de la costa que es el que sigue allí ven el paseo de la costa en construcción casi 20 hectáreas un proyecto que de alguna manera se inspira en la subida y bajada del río en el delta del Paraná las islas y de alguna manera estos diferentes texturas y colores que siempre caracterizan el río marrón trabajamos junto con Lucía que va a Pietra una compañera de toda la vida desde entonces y su estudio paisajismo trabajando con gramíneas nativas y esto que yo llamé es un monumento silencioso digamos a nuestros desaparecidos que son estas luces que vuelven desde el sur digamos en una imagen digamos sencilla pero calculada estos son los sanitarios los caminos hacia el río de la plata el ladrillo que de alguna manera es el río solidificado de alguna manera les voy contando un poco todos estos 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 sueños estas memorias de cómo se van enlazando estos elementos a partir de las historias luego viene el anfiteatro de la costa que se construye inmediatamente posterior esto tiene que ver también con lo llamamos subestada con la fuerza digamos de la subestada que volvía cada tanto a este lugar y que empujaba y protegía este espacio casi como protegiendo una vela y que desarrollamos muy rápidamente luego de concluir el paseo de la costa a partir de allí bueno un lugar que fue muy adaptado en ese momento muy utilizado por todo tipo de espectáculos y que lamentablemente en este momento está completamente abandonado a partir de allí se producen otras otros otros emprendimientos inclusive mixtos con la fundación empresaria de Vicente López que donaba estos trabajos a la comunidad el instituto municipal de Vicente López de rehabilitación de Vicente López que va digamos de esta penuria a una situación abierta que abre el corazón de la manzana que despliega digamos una rampa de escape como una rampa terapéutica que levanta el telón de alguna manera como se ve acá en la maqueta del interior de ese corazón luminoso digamos de 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 la persona que va a a rehabilitarse este hacia la comunidad y que hizo que la comunidad que rechazaba el programa que existía en ese momento allí aceptara y abrazara de alguna manera esta propuesta que de alguna manera hace transparente una actividad increíble como la que hacen los doctores allí durante las mañanas terrazas donde los los niños y los mayores pueden salir y una rampa que se puede usar de trabajo terapéutico un corazón expuesto abierto y unos espacios generosos fundamentalmente la luz como decía antes Mario llegando a todos lados los jardines acompañando la hidroterapia etcétera y momentos muy significativos muy llamativos muy emocionantes cuando la comunidad de la discapacidad de la gente en tratamiento recupera su edificio voy a ir más rápido sin describir prácticamente la guardia del hospital municipal de Vicente López en base a un edificio existente se le agregan orgánicamente distintos elementos que crecen junto a las necesidades de la guardia insisto nada ortodoxo no tiene procesos lineales sino que se van encadenando a partir de momentos van enlazando momentos que van generando un todo orgánico orgánico no por las formas sino del modo en que están organizados y cómo se llega a integrar a la ciudad a partir de una escala menor y no de imponerse como un objeto único la plaza memorial del monumento al Che Guevara que también trabaja sobre metáforas en este caso trabajamos con José Antonio Choy y Roberto Segre una obra que se estaba empezando a hacer en base a un proyecto de la municipalidad que nos pidieron que rehagamos y que rehicimos completamente a partir de ciertos conceptos que tenían que ver con el movimiento del Che desde su niñez en Rosario hasta la liberación de Cuba y de alguna manera volviendo a Rosario al Che lo escondimos un poquito porque realmente no nos gustaba nada la escultura y además el Che en sus escritos odiaba la posibilidad de la de la manifestación personal digamos y abogaba digamos por un realismo socialista mucho más abstracto pero lo escondimos dentro de sus cañas como él estaba siempre trabajando esto fue un momento increíble la hermana del Che Granados y los dos hijos del Che que vinieron a la ceremonia que fue realmente muy muy emocionante y por supuesto Rosario Central New Huesos Boys etcétera etcétera abanderando al Che como no podía ser de otra manera en Rosario el Molino Franchino con el que colaboramos con Mario Corea y el archivo Williams y por supuesto el gobierno de la provincia de Santa Fe y mi agradecimiento a Silvana Codina y lo que voy a mostrar es por lo menos la parte en que intervine yo que es junto con el archivo que es el espacio central que de alguna manera también es una metáfora del territorio que yo llame el territorio en medio a partir de la circulación del tren el movimiento de los granos y la pampa gringa que lleva parte de la historia argentina y la celebración pública el Colegio Montessori de Luján las historias que van desde María Montessori hasta Luján un proyecto extremadamente heterodoxo donde María Montessori de alguna manera proclamaba digamos la enseñanza en la casa que hoy se da más que nunca entonces de alguna manera es la escala de la casa multiplicada y elevada como espacios comunes proyecto que se fue construyendo en etapas de una manera también muy orgánica y que estas son algunas de las imágenes el espacio conmemorativo de Alcorta que es una de las últimas obras que pude hacer allí es un proyecto que de alguna manera revive la gesta de la creación de la Federación Agraria Argentina la revueva Alcorta de 1912 y rememora digamos a partir de las estivas de bolsas de arpillera esta memoria activa digamos de la pampa gringa en la provincia de Santa Fe nuevamente Lucía con las gramíneas nativas y las bolsas expuestas en los paneles de fibra de vidrio esta fue la celebración final y para cerrar les muestro muy rápidamente en cinco minutos este es el nuevo estudio que integramos junto con Wanda de la Costa que es miembro de la Nación Satellite First Nations de Canadá y nuestro equipo que como ven es mayoría indígena americana sobre todo de la Nación Navajo y colaboradores cercanos como Dolores Cremonini que trabaja conmigo hace más de diez años y mi compañera Chagayeta la segue este es un primer trabajo que es el espacio de los pueblos indígenas en Canadá no voy a explicar es un espacio de asamblea esto es la poderosa digamos distribución de las comunidades indígenas en Canadá un trabajo que se vuelve mucho más participativo está liderado por las comunidades en una tradición digamos ancestral que nosotros retomamos este es la ex embajada de Estados Unidos en Canadá en Quebec que pasa a ser ahora la sede de la asamblea de los pueblos indígenas y donde nosotros trabajamos directamente con la comunidad a partir de metáforas y de elementos que vienen dados aportados directamente por las historias esta es la maqueta de cómo envuelve el edificio un espacio celebratorio de acceso donde se hacen las las ceremonias esto es directamente trabajado con las comunidades en asambleas enormes de 100 200 personas y estos son los espacios para ellos este es un trabajo en Phoenix Arizona que estamos haciendo con la comunidad local del downtown también donde trabajamos con artistas locales estos son paneles de fibra de vidrio para cubrir un parking público este es Tomás Luis Marcus que es un artista muy importante de la comunidad del Hiller River de acá de Arizona con el que estamos desarrollando estos paneles el juzgado de las tribus del río Colorado en Arizona cuatro tribus que se unen para un juzgado en base al valle como pueden ver de agricultura y desarrollamos este proyecto de juzgado que es un proyecto muy muy importante que le va a dar una participación muy muy importante a las comunidades de toda Arizona y California y por último la escuela bilingüe CRI que es la primera escuela CRI que es un lenguaje el lenguaje que fue adoptado desarrollado adoptado por los indígenas canadienses del norte es la primera escuela CRI y esto para cerrar esto es lo que nos dio la comunidad la comunidad nos dijo este edificio tiene que ser acerca de las auroras bordeales y nosotros porque son los ancestros nosotros desarrollamos esto a partir de mucho trabajo y estos dibujos finales de mi compañera ya demuestran digamos como el objeto al final desarma y vuelve a reconstruir las historias en elementos que están profundamente enraizados y que hacen que de alguna manera ese espíritu siga flotando en cada obra pública bueno les mando un enorme saludo y creo que este sería el final muy bien de este modo damos por concluida la ceremonia de entrega de los títulos de doctores honoris causa al arquitecto Jorge Moscato arquitecto Mario Corea y Claudio Bextein por la presencia de atención de todos ustedes muchísimas gracias y buenas tardes si se quieren quedar un ratito charlar ya desconectaron estamos saliendo en vivo o no me parece que no yo lo pruebo si